En la comunidad del Tamarindo, cerca de Diriamba, el domingo pasado se produjo otro grave incidente entre la policía y los pobladores que intentaban auxiliar a los migrantes africanos que tratan de cruzar el territorio nacional para llegar hasta Estados Unidos. La policía les prometió socorrerlos con una brigada médica, pero en vez de eso les lanzó a los antimotines con balas de goma y bombas lacrimógenas. Dana de Vilches estuvo en el Tamarindo y nos presenta el testimonio de los pobladores. Esta es la playa de Mazapa en Carazo. Hace una semana, el 2 de octubre, aquí desembarcaron 25 migrantes africanos y haitianos en su ruta hacia Estados Unidos. Ellos creían que habían llegado a Honduras. El coyote les mintió. Los habitantes del Tamarindo, un pequeño caserío ubicado a unos 5 kilómetros de la playa, decidieron ayudarles. No sabíamos que aquí estaban, pero unos venían del mar y los vieron a ellos que venían. Y como todos somos humanos, les íbamos a dejar comida y bebida a los niños porque andaban mujeres panzonas, paridas. Ya a pensar, nosotros corríamos y a buscarles agua, a llevarles comida, a llevarles un bocadito y alguna cosita. Ahí que llevábamos, los más pocos que teníamos, corríamos a verlos a ellos a esos bajos. Porque hasta una mujer aquí, hasta ropita les llevó porque descalzos andaban. Y cualquiera ahí sacaban sus chinelas y les daban a las mujeres mujeres porque las habían sus pesitos, llagados, tanto caminar en esos montes, escondiéndose, comiéndose los zancudos, esos pobres de gente. Estaban unos guindos, fuimos abajo allá a ver. Como a las 3 de la tarde los dimos cuenta y todos los reunimos, toda la comunidad y fuimos al encuentro a ver a esa gente. Ya estaban como 5 o 6 policías allá y les dijimos nosotros no se hagan ingratos, no se hagan groseros, que ustedes no son hijos de madre. Por cual nosotros los peleamos, pero nunca los heredimos. Bueno, a esa hora, una mujer estaba muerta ahí tendida, echando el aire, echando el aire porque estaba morir, no sé si todavía la muchacha esa que está por ahí, no se está, se murió, no se sabe. Mira, mira, mira esa criatura. Nadie sabe quién avisó a la policía, pero cuando la gente del Tamarindo llegó al campamento improvisado por los migrantes, ya estaban presentes 5 oficiales. Cuando nosotros venimos la policía, inmediatamente vino y por lo menos a mí me amenazaron. Un policía, un comisionado de Ginotepe me amenazó, me dijo que me iba a llevar presa porque yo no tenía derecho de ir a ayudar a los negros cuando estaban ahí. Después de horas de espera, los cinco policías accedieron que trasladaran a los migrantes a la iglesia evangélica El Jordán. Los agentes prometieron la visita de una brigada médica. Se fueron tres caminatas de aquí a apoyarlos para que los dieran campo de venir las hartas ni siquiera a la iglesia. La cosa es que ya como a las 7 y media los trajimos a todos para acá. Por eso me están en la iglesia primero, porque va a venir una junta médica. ¿Y qué va a hacer? La junta médica era el bus que iría entre los martines y una camioneta. Como a las 7, 8 de la noche, todos los policías con las máquinas, como que sabían, se refugiaron adelante todas. A ratito vienen los antimotines, toda la gente está en la puerta de la iglesia apoyando a los miquitos, los negritos, pues nosotros todos. Cuando llega un negrón a decir ¿Y qué? Yo estoy en una esquina allí, cuando la gente no lo deja pasar al gordote, se me tira encima, me quiere botar cuando viene uno, me pega el piñazo. Nunca llegó la supuesta brigada médica. Esa noche, un contingente de antimotines ingresó a la fuerza a la iglesia para apresar a los migrantes. Los que intentaron resistir la agresión fueron reprimidos. La policía dijo, revienten al que se encuentren, porque están golpeando ellos también, porque ya habían bastante golpeado de aquí. Los niños pasaban corriendo, miren, y le pasaban las bombas, bam, 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 en las patas. Tiros al aire, bam, bam, bam. Era una guerra, ¿eh? Era una guerra que había. Fíjense que estaban matando al papá del golpeado. Yo estaba allí, lo estaban agarrando como que era un perro, dándole, dándole. Y yo soy mujer y me porté huevona. Agarré un palo yo y me vi cuatro de tirimotín. Cuando yo me los apello me decían que me iban a agarrar para golpearme a mí, pero yo me corrí. Cuando yo me corrí, sacaron ellos todos los negritos. Los agarraban y los tiraban como perros. Y los pateaban. Las muchachas enfermas las agarraban del pelo y de rastra las llevaban. Los muchachos de aquí se pusieron para que no los sacaran, pero esos venían con todo el mero día. Lo vino un policía, se paró, no quiero violencia, dice, traigo permiso, aquí nadie manda. Y se metió y los sacó. Y no los sacaba como gente, sino como un animal. Tiraba a los niños entre las casetas de esos chunches, las tinas, que dice que él cachó uno, si no lo hubiera matado. Que gente más ingrata. No son gente, son animales, son bestias. No sé el gobierno de qué clase de gente se tiene. Esa gente que está allí. Peor que la guardia. Peor que la genocida de antes. Peor que la guardia. Sí, debiera. Esos jueces, daba horror ver eso. Y comienza la lagrimosión. Bombas. Hasta coca, hasta tiros tiraron ellos. José Bismarck Mendieta fue agredido y detenido por la policía 24 horas, sin que se le brindara una explicación. Yo venía, andaba buscando la vida también, pero yo venía buscando la vida del mar. Y la cosa pues que ellos me agarraron, me agarraron con unos mansabolos, me lo dieron en la espalda. Y la cosa es que me echaron los ojos y ellos me agarraron y me echaron y me llevaron ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo como unas 24 horas más o menos tuve ellos. Porque ayer me llegó el alcalde de Iriamba, él fue quien me sacó de Iriamba. Cuando llegamos al sitio, tres días después, aún encontramos restos del enfrentamiento. En las calles del pueblo hay bombas y cartuchos de bala. En el suelo de la iglesia El Jordán aún quedan manchas de sangre. Fue en el momento que Viliana Molina, la reportera de Canal 10, estaba tomando video aquí, porque aquí estaban recluidos todos los negritos descansando. Y vinieron a la hora de la tripulca, vino un policía, levantó el aca y comenzó a tirar balazos. Y en eso bajó el arma y le dio un balazo en la pierna derecha o fue izquierda, eso sí no sé directamente, a ella. Y ella regó todo ese montón de sangre. El descontento de los pobladores con la política anti-inmigrante del gobierno está a flor de piel. ¿A dónde está el amor y paz que dice que tienen sobre los humanos, que no son humanos ellos? Y ahí le digo yo, así no se puede vivir en este país, le digo, qué violencia más grande, le digo, ese es pecadito ante Dios, le digo, porque Dios está viendo lo que uno hace, lo bueno y lo malo. Todos somos andinistas, pero ahora con eso que hubo, nadie les va del voto. ¿Por qué? Sí, por lo que han hecho. Esa es una injusticia la que han hecho con la pobre gente. Agarrar a esos niños, volarlos como perros, agarrar a esa gente y muriéndose de hambre. No, eso no se hace. Hay que tener que ponerse la mano en la conciencia. Porque esa es una injusticia que han cometido con esas pobres personas, dejándolas a intemperie ahí, aguantando hambre, sed, los niños asoleados, desmayados de hambre, con los pies rajados. Hay que ver caminar ahí en ese piedreguero, en ese monte, solo, sin saber para dónde coger y que todavía nosotros como personas queriéndolos ayudar y que nos vengan a amenazar que no podemos ayudar a una persona porque nos van a echar presos sin hacer ningún delito. Si es un acto de humanidad. El mismo Daniel dice que hay que tener hermandad, ser solidario, tener amor, unido, ser unido a todo el pueblo de Nicaragua. Y entonces, ¿a dónde están quedando sus palabras? Consultamos con la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional y ninguna autoridad rindió cuentas sobre el destino de las más de 25 personas detenidas en el Tamarindo. El gobierno de Nicaragua ha impuesto una política de persecución contra los migrantes, apoyada en la militarización de las fronteras. La contradicción consiste en que nosotros somos un pueblo migrante y tenemos una política antimigrante para ponerlo en blanco y negro, lo cual es contradictorio con la tradición histórica hospitalaria de Nicaragua y con la situación que todos nosotros hemos vivido al interior de nuestra familia que requerimos de solidaridad cuando nuestros migrantes están fuera de nuestro país. Por tanto, la política actual que se está teniendo contra los migrantes africanos y haitianos es una política antimigrante y en la que se deslegitima la solidaridad. La Policía Nacional nunca informó cuál fue el paradero de los migrantes capturados, aunque extraoficialmente se conoce que fueron deportados a Costa Rica. Esta crisis migratoria está afectando ya a más de siete países de América Latina y Nicaragua es el único estado que se mantiene al margen de las negociaciones con sus contrapartes de la región para buscar una salida humanitaria.